Bueno sean bienvenidos a un vídeo más, continuamos aquí con don Antonio que después de que nosotros le apoyamos a hacer lo que es la mezcla, lo de la fundición, entonces él dijo y que nos iba a compartir con nosotros un yumbito y lo mandó a traer y entonces ahorita vamos a servir. Si es que a ver la gente critica y dice que porque nosotros nos metemos y eso es el trabajo del aspañil, exactamente pero como decimos y nosotros entonces vamos a aparecer los vídeos supervisando nada más y aparte que fíjate que también este cómo vamos a dar a conocer la ayuda que ha mandado la suscriptora si nosotros no estamos ahí enfocados en el trabajo verdad entonces el que sabe es el albañil y él siempre nos guía que lo dice mire cuánto de agua y todo nosotros tratamos la manera de colaborar lo mejor posible y mira el día hoy pues el de agradecimiento pues como nosotros hemos compartido hemos compartido con él pues él ahora pues compartió un jumbo verdad. Si y por qué no vamos a poder ayudar si otras familias han ayudado a las familias beneficiar verdad y por qué nosotros no poner un poner de parte de uno para poder ayudar también verdad. Si también si las personas que de buen corazón verdad apoyan a las familias por por qué no nosotros también hacer sacrificios y esforzarnos para poder apoyar también y la verdad que para nosotros es un placer y una alegría poder ayudar verdad poder servirles por eso es de que nosotros siempre estamos aquí apoyando en todo. Ellos trabajan duro para mandar las ayudas acá a las familias es un gran esfuerzo que ellos hacen y como hemos dicho ellos a veces dejan de comer o ponerse algo para ayudar y como nosotros vamos a dejar pasar esa oportunidad verdad si nosotros podemos colaborar con las familias también podemos hacerlo y así es como hemos dicho verdad que don Antonio él tiene sus trabajadores y todo pero también nosotros de allí hemos trabajado también estamos trabajando para las familias así que para todas esas personas para todas esas personas que nos critican y a veces hablan feo pues un besito un besito un besito a la distancia un besito a la distancia no es verdad también verdad porque de eso pues aprendemos también un poco porque a veces nosotros nosotros no somos perfectos y nos equivocamos y a veces ellos este lo notan y nosotros no y ya nosotros podemos reiterar eso y podemos mejorar también verdad ¿Quién podía hacer mezcla cuando vino aquí? Nadie Nadie todos lo aprendimos ¿Quién ahora estamos aprendiendo? yo aún todavía mis manos se me... ¿Quién todavía aprendemos algo nuevo? porque la capacidad que tiene Agustín que tiene los albañiles de don Antonio no la tengo yo pero ahí en que sea como decíamos nosotros estamos haciendo la cacha para aprender ahí igual que Agustín aprendió en otro lado en otro lado que de gracias a la persona que le enseñó igual que a mí exactamente o sea yo cuando yo aprendí en otro lado y gracias a la persona ya sabía tal vez no al cien por ciento pero es emocional yo creo que nadie nacemos sabiendo verdad yo creo que todos lo aprendemos y es una... la cosa es que le pongas importancia y que lo quieras aprender verdad y que sea atrevido para poder hacer porque si uno dice tiene eso en la mente de decir pucha yo no lo puedo hacer pero si uno no hace el esfuerzo de hacerlo nunca aprende y otra cosa Agustín vos que has trabajado con los albañiles verdad que no todos los albañiles trabajan igual trabajan diferente en diferente forma verdad pero todo lo hacen de buena calidad solo que lo hacen de diferente forma verdad y todos a veces aprendes algo con un albañil ya con él tienes que adaptarte a otra cosa verdad hacer como trabajar pues miren aquí sigue don Antonio miren que hermosa se mira esta banqueta puro cemento de arena miren 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 hermosísima una banqueta formal una banqueta formal y pues aquí está don Antonio haciendo lo que es el parejo verdad antes del alisado se le diría plancheando plancheando eso pero no la ropa no van a pensar que la ropa no como se hace? esto este es planchado rústico verdad no es rústico depende de lo que no vamos Antonio si fuera alisado pues si bueno Pablo porque será que afuerita se deja así? así rústico afuerita también dependiendo porque será que ah pero o sea aquí se pidió alisado rústico porque va a caer agua entonces este no lo puso no va a ser deslizante deslizante exacto ah bueno incluso peligroso porque si está liso o está mojado y sale Glendy o o el bebé o el bebé se puede arreglar y caerse verdad entonces por eso sea rústico para que cuando esté mojado pues con el pie pues o sea con un zapato no se resbale verdad la verdad que si hace mucho sentido y perdón ahí por mi ignorancia no está bien amo su inocencia mira la Carmen mira la Carmen ya está ay una vez nos enseñó a don Antonio te van a pegar en mi casa si si me acuerdo cuando nos estaban los tres nada más a mi me gustaría aprender pero hacer lo que es el pasteado entonces si se ve bien ah eso es mas difícil ah eso es mas difícil es mas duro que hoy de si si porque el pasteado eso es lo mas duro en una mezcla da don Antonio porque fíjate que la mezcla se hace rápido se tira y él lo tira pero lo que más cuesta es la alisada don Antonio y la agachada que uno tiene que hacer miren ahí como está la Carmen ahí con un pie abajo el otro con un pie está cruzado está cruzado arrodillado y el otro uno pidiendo perdón ahí está Agustita pidiendo perdón uno pidiendo permiso perdón y permiso va Carmen a la vez a la vez ahí está pues vamos a ir a ver como quedó del otro lado pues fíjate que traigo una sorpresa también ajá yo traigo una sorpresa para quien será para quien será para quien será y se imaginan para quien será y quédese don Antonio por el que don Antonio fíjate que hoy traigo una sorpresa para usted ajá y ahora póngase la par de Carmen ahí viene no tenga miedo no tenga miedo si su esposa ve el video ahí de repente me va a robar ajá Karen él quiere que lo robes ajá y la Carmen diciendo cuidado si mira la esposa no es nada malo y él sé que la va a robar ajá no don Antonio vamos a ver la sorpresa esta persona lo aprecia mucho ay que lindo es una suscriptora ajá ella es de Sierra Washington ajá fue chica Sierra y le mandó cien quetzales ajá no chica ajá yo creo que muestre sus cien quetzales dice ella que ella por lo regular dice que a veces no cualquier persona regala ya lo hemos dicho verdad todas las personas que colaboran ayudan a los proyectos y como dice verdad le tiene mucho aprecio por el trabajo que usted hace y todo lo que se ha logrado acá verdad en la chiquito ya hemos estado que desde enero trabajando con don Antonio ajá entramos a trabajar duro así es y entramos a trabajar duro ajá de la patrona ajá y pues dice que ahí le manda ese detalle para que? para sus yunguitos muchas gracias por como se llama? no la señora de Seattle Washington no está en el audio pero si lo reproduzco ahorita te oí la voz de ella bueno entonces muchas gracias que me mandó a la señora de Washington te agradezco mucho te agradezco mucho porque la verdad que me tiene aprecio si muchas gracias por el trabajo que usted hace y que Dios le bendiga a ella y sigue aquí con nosotros y que nunca nos va a dejar nunca nos va a dejar nunca nos va a dejar verdad yo creo que don Antonio don Antonio don Antonio don Antonio ha demostrado ser bien calidad este pila hacer el trabajo y de aquello de que este le ha echado ganas y también pues ha cobrado muy bajo realmente a otros precios de otros albañiles y cuando nosotros también hemos trabajado con él pues él nos ha tenido paciencia de enseñarnos porque lo que hablábamos anteriormente ajá que que no sabemos va entonces él viene y dice no se hacen así y se hace así entonces se lo agradecemos mucho también yo creo que las personas han visto también el esfuerzo de él y muchas gracias por ese gran apoyo si porque la verdad cualquier otro albañil pues él se enfoca en hacer su trabajo y él lo que quiere es terminar su trabajo verdad en cambio aquí don Antonio nos da la oportunidad de aprender ajá él tiene la paciencia para enseñarnos y eso es un trabajo extra que a él no se le paga por eso en los tiempos que cuando yo anduve trabajando con él antes de venir a construir aquí en la chiquicolonia yo anduve ayudante con él y él cuando así supongamos él hace un trato para tal fecha de entrego la casa es lo que a mí me gusta de don Antonio que él cumple su palabra porque yo con él anduve trabajando un mes porque en ese tiempo solo un mes logré trabajar con él porque nos quedamos sin trabajo y ya los pocos días me enteré que comencé a construir aquí en la casa de Carmen y ahí fue donde yo comencé a molestar porque después de que dejé de trabajar con Ovidi con el que hacía tubos con el que hacía tubos y luego entraste aquí a trabajar y ahí volví a trabajar con él pero nunca me imaginé que iba a traer mi vivienda para acá eso y el día de hoy muchas personas dicen nunca se ve que le paguen al albañil pues no se se enfoca verdad o sea se le paga verdad don Antonio si pero no se ha grabado si no se le pagara no estuviera aquí pues si las personas que dicen que no le pagamos y que saben ni cómo le hacemos pues el día de hoy se le va a pagar acá en frente de cama lo que él cobró de mano de obra por lo que es la banqueta gracias a Doña Flor por la confianza y por estos detalles que le ha hecho a Glendi verdad entonces acá él dijo que iba a cobrar 600 de mano de obra entonces uno dos tres cuatro cinco y este para mí y seis bueno entonces ahí está gracias por su trabajo don Antonio y por dejarnos excelente la banqueta también a ustedes muchas gracias por el trabajo que me han dado muchas gracias gracias a todas las personas que apoyan porque aquí nos dan la oportunidad de generar empleo o sea trabajo a las personas de albañilería aparte que le da trabajo al albañil le da empleo a otras personas a los ayudantes por ejemplo y todo eso que genera porque así como el día de hoy le di una oportunidad de trabajar un día a Omoto y a Omoto ya tienen un poquito de dinero para llevar a su casa para almuerzo y cena y todo eso pues es una gran ayuda creo que todos nos ayudamos verdad todos somos beneficiados y pues con el trabajo que también nosotros hacemos gracias a ustedes entonces exponemos la familia los casos este ya como decimos verdad Dios toca corazones las personas mandan dinero ayudas entregas y todo eso ya las personas ya tienen algo ahí muy bonito verdad que llevarle a sus familias porque empieza desde como decimos desde Charlie nosotros como trabajadores y abarca lo que es todos los albañiles y los beneficiados de todo si son muchas personas que tenemos trabajo gracias a todas las que ven los videos verdad porque desde ahí se empieza porque ven nuestros videos y también muchísimas gracias a todas las que aportan para acá para las familias ya que ahorita pues tenemos muchos proyectos verdad que queremos realizar como la campaña de viveras ajá y esperemos en Dios que nos de la oportunidad verdad y a las personas que les nazcan su corazón de apoyar recordemos que está el proyecto acá de Doña Lesbia todavía pausado está el proyecto de Doña Melisa la compra del terreno que todavía falta también el proyecto de Doña Mónica y Doña Rita también que está en pausa porque todavía no hemos recordado fondo entonces por si ahí les nazcan su corazón muchas gracias y saludos Doña Flor bendiciones así es a todos 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 a todos